¡Feliz Día de Reyes! ¡Dile hola a los amigos! ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Día de Reyes! ¿Qué pasa que te comió... En todo tu apogeo de sueño, ¿no? Un coño inferrante ¡Fraganti! ¡Inferrante, me lo digo! ¿Que han venido Reyes? ¿Eh? ¿Que han venido Reyes? Vamos para allá ¿Vamos para allá? ¿Vamos a despertar... A los niños? ¿A los niños? ¿Eh? No Que están también... Vamos, están con la baba afuera Los acabo de ver y están con la baba afuera ¡Puf! ¿Más o menos oíden igual que tú? Sí Pero yo me he levantado un poquito antes Me he duchado Y... Y digo... Anda, ¿cómo están todavía? Con el buen día de Reyes que hace Que ha amanecido un solano Bueno Sí, sí, ha amanecido un solano Lo que pasa es que mi amigo tengo los cristales Tompañabas, te me voy a acercar Tompañabas Del calor interno y del frío externo ¿Vale? Pero sí, por ahí asoma el solano Bueno, vamos a despertar a los niños Que este día... Me encanta que este día es muy bonito ¿Eh? Que este día hay que disfrutarlo Pues nada, vamos a despertar a todos los babies Bueno, esto de bebé... Vamos a dejarlo ahí Bueno, amigos, pues aquí estoy ya con la family Que la hemos despertado Pero tirando de los pies para arriba, ¿vale? Es que nos ha hecho madrugar Son las once y media Son las once y media, pobrecito Bueno, nos hemos levantado a las once y veinte Pero este señor se ha metido a bañar Y ha salido en veinte minutos Claro Hombre, aquí sale divino y radiante Míralo Tiene que hacer la rutina de skin care Bueno, amigos, pues aquí han venido los reyes Aquí están los regalitos Y bueno... ¿Qué pasa? No estáis ansiosos porque yo estoy ansiosa, ¿vale? Sí, sí Venga, ¿quién quiere? Estamos ardiendo en detalle Necesito a sugar sangre, no, yo no empiezo Sí, no, sí, empiezo Te voy a dar yogur, no, venga Venga A ver quién empieza Empieza bonito No Pues tiene uno más, yo se vaya Se va a ir más gorda Toma Que yo no empiezo Venga, 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 empiezo No quiere empezar, y es, venga No está deseosa Esto, ¿qué es? Esto, ¿qué es? La cabeza está en que no sabe lo que es, ¿no? No, si sepa seguro que es No, sepa que seguro que es A ver lo que van a traer los reyes a las niñas Toda la fe judía, hombre, hombre, hombre Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aunque es mejor decir A ver, ¿eh, los reyes magos? Vaya guapa Mira, guapa la suya No 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 Mi chanda está más chula Oh Y ese pelito A ver, a ver, enseñala, enseñala A ver, a ver, a ver, Aries Enséñalo la sudadera A ver, guapa A ver, oye, qué chula Qué chula da Increíble 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 Venga Venga, ahora a otro A otro Que abra otro Venga, elaje, elaje Venga Uh, uh, uh Está bien besito Espérate, me voy a poner en esta zona Porque me está dando el sol de frente ¿Qué sol? El sol de la ventana ¿El que tienes tus cortinas zen? Sí Lo puedo abrir lentamente y hacer esto eterno A ver, a ver, sin romper ¡Oh! ¡Coño, abrenlo! Qué molesto ¿Eres la madre, ¿eh? A ver, poco a poco Madre mía Voy a ir quitando tiritas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Oh, oh! ¡No, el camel! ¡Hostia, un chanda! Lo que yo quería Lo que yo quería A ver, yo, un chanda ¡Hostia, qué guapa la sudadera, ¿no? Sí, es que ella suele robarme la sudadera Le da ropa muy rápido ¿Qué? ¿Te gusta? A ver, a ver, enseñálo, enseñálo A ver, enseñálo Con el camel, así, capitán Al menos que me encontró Te pegan con tus botas ¡Pues Fátima, Puma! ¡Pues Fátima! ¡Pues Fátima! ¡Pues Fátima! Que está enseñándole algo, amigo ¿Esto puede Fátima? Ahí puede Fátima ¿Eso qué es, mamá? Igual, 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 igual que esto ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Qué bien me va a venir a mí esto! ¿Qué es eso? Un chaliquito de guardia ¿Pero eso te queda a ti bien? Sí, claro ¡Ay, un gorrito! ¿Con un boneto? ¿A huevo? Con boneto a huevo Ahí está ¿Eh? ¿Qué ha salido? ¡Jesucristo, me libre! ¡Vamos! ¡Esto es lo que iba a decir! ¡Ay, qué chulo! ¡Qué color más chulo! ¡Me gusta, me gusta! Toma, mamá Ya que estás ahí, aprovecha Toma, abre esto ¡Fátima! ¡Qué chulo! ¿No hay otro? No, ahora es que Juanito también tiene uno, ¿eh? Es verdad, no, Juanito no es esto No, ahora es Christian Christian, Christian, Christian Que está ahí detrás ¡Eh, Christian! Me pone la curiosidad A ver, es para allá Sí, porque... Como esto no lo ha podido ver Le mata la curiosidad ¡Ja, ja, ja! ¡Qué jugosito! No está debajo de la etiqueta, ¿eh? No está debajo de la normal, ¿eh? No está bien, lamentablemente Está poniendo de martazón Como un chico de niño ¡Madre mía! A esto le faltan unas horas de sueño Creo yo todavía Si, ¿verdad que sí? ¿Eso qué? No lo sé ¡Algo peludito! ¡Wow! ¡Algo peludito! Creo que me ha quedado con otro ¡Eh, eh, eh! ¡Se cae! ¡Se cae! Es un pijama ¡Uh! Pero vamos, esto es un pijama ¡Polada, vamos! ¡Uh! A ver ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué calentito! ¡Ay, ay, ay! ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja! Está bien que los reyes traigan cositas de invierno Porque hace mucho... ¡No, tú sí! ¡Venga, te toca, Juanillo! ¡Saludar a tu audiencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Era el pobre! ¡Pobrecito! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Tienes pinta de tu che de colonia? ¿Más colonia? ¿De ti te gusta de mantel? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una caja de Amazon! ¡No, sonrisa! ¡Oh! Yo también me río ¡Ja, ja, ja! Doble paquete ¡Oh! ¡Doble paquete! Para que tarde más en abril ¡No, ya! ¿Qué estás haciendo? ¿El rosco de reyes? ¿Qué tenemos ahí? ¡Eso sí sonríe! ¡Eso sí sonríe! ¡Eso sí sonríe! ¡Oh! ¡Yo! ¡Ufática! ¡Ufática! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, tío? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡¿Cómo?! Es un mando de la play chavala Un mando de la play Los reyes te han visto jugar Y han visto que tienen los mandos reventados de tanto usarlo Ese está muy bien Ese está muy bien Es el mismo que ese Pero nuevo El muñequito el dice que vaya para la derecha y se mueve para la izquierda Si Estas que siguen en la iglesia La que tiene muy avanzada Muy avanzada Cuidado Bueno pues Te ha gustado lo que da Trenorreyes Venga tu puedes Eh 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 Ya lo tenéis No se puede Bueno pues déjalo ya está Un mando Un mando de la playstation 5 Un mando de la playstation 5 Aria Venga te toca Bueno Aria es que tiene allí unos cuantos Venga abre tus dos Aria No porque no Si porque tienes mucho Te ha traído los reyes muchos regalitos No se da por lo bien que te toca Tengo lo mismo que mi hermano Venga Que es que se que se Que es que se que se Si es que no han puesto 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 Es patinete Que no han puesto Unos cascos En el centro Unos cascos Unos cascos Pon a Ariel también Venga Ariel Ese te lo ha hecho Baltazar con mucho cariño Uy mira pone Fátima Uy mira pone Eso que es Eso que es La caja Una caja La Ariel extrañada No contaba con ellos Vaya guapos Los que yo quería Los de Barbie Y nos cantan la canción Que guapada Que chulada Que Está guapo eh Te ha cambiado la carita Para ponerme los comisos de la verde Verde ¿Cómo? No No Eso es un atentado contra la vista No 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 Venga Chris Me toca Que me toca Si Es tu turno Ah aquí Aquí pone Christian Ahí pone Christian Es verdad mira aquí pone también mi nombre Si también me lo dejo ¿Será colonia? ¿Será colonia? ¿Será colonia? ¿Será tito mucha? ¿Tito mucha? ¿Tito mucha? Es famoso el tito muchamante Sí, sí, sí Sí, mi colonia es el tito muchamante Sí, mi colonia es el tito muchamante De momento la colonia no huele No, porque es desabierto Ábrelo No, nada más lento Más lento ¿Qué es lo que yo creo que es? Disfruta el momento Ari quítate ¡Es que no veo! Es que los pobres tienen los cascos quemados vaya Aloe? ¿Mientras funcione? Oohh ¿Te gusta? Sí Ahora hay que ver con lo que traen los reyes, hay que comprobarlo No, porque la marca es la que se utiliza, ¿no? Son prácticamente iguales como tuyo, ¿no? No, prácticamente iguales no Es la marca del teclado Vale Bueno, pues habrá que probarlo, a ver si... Eh, 7.1, ¿no? Sí, va bien Sí, mira, tiene el adaptador para los dos USB Uy, sí, mira Jeje Pues nada Hay que disfrutar luego los reyes ¡Oh! ¡Mira qué buena aquí! ¡Angelsito! Ángel Vale Las dimensiones de la caja Me voy para acá, aquí, aquí Es una tablet de 5 pulgados Parece un periférico A ver, echa un poquito más para allá Me como la cortina Ahora, a ver Un periférico ¿Parece un periférico? ¿Eso qué? ¿Tú crees? Del PC Sí, ¿verdad? Es que está dentro del papel Yo creo que esa es la de mi voz Uy, 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 uy Un ratón Los reyes saben que lo tengo reventado ¡No me funciona! ¡No me funciona! ¡No me funciona! Cris ¿Por qué no lo usas? Aquí pone Fátima Mira, triunfado tú uno que nosotros Oye, hay otro para ti también A ver ¿Qué bien se ha vuelto hace años? No me asenta ¿Qué bien se ha vuelto hace años? A ver Tiene que pasar un poco ¡Oh, qué chulo! ¡Hombre! ¡Qué vestidito! ¡Qué chulo! Oye, oye, oye ¿Qué haces? ¡Qué chulo! No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Así que no corro el riesgo que me lo quite Mira qué chula Mira qué chula Ahí no hace sangre, ahí no hace sangre Un vestidito de cuello Negro Bueno, ya que estás ahí alrededor Eso, claro, claro, claro No, no No, no Que eso me fue... ¡Qué chula! Pero, ¿qué hace con mis reyes? ¿Quién trae mis reyes? ¡Qué fabulo! Esto me lo voy a poner yo ya ¿Entra lo voy a poner? Para desayunar Perfecto Para desayunar A ver, ¿eso qué es? Esa caja Esa caja Y esa caja ¡Esas cajas! ¡Esas cajas! ¡Pero, dale, está el panadito! A ver Lo que tú querías Es mi número A ver, ¿tu número? Y como saben los de tu número ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hay que cogerlo todo Mira Las botitas Y más de las cortitas Porque yo tengo una más alta Que... Cuando me pongo pantalones me estorba Va a ponerme los pantalones Pero va a ser bajita Y ya no me estorba tanto ¡Qué chula! Está muy bien Es que tú no te puedes poner fotos de donde No te pongo en toda la tienda Qué simpático Es muy lindo Claro Oye, qué chula Es que las... Esa mañana es la ingles Me gusta ¿Qué? Me encanta ¿Te ha gustado? Me ha encantado los reyes Me ha encantado los reyes ¿Puedo poner mi etiqueta? Los presos ¿Y ese que está ahí? ¿De quién es? Ah, ¿de qué era? Sí Pone Ángel Ah, vos Pone Ángel A ver, lanzamelo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh! Ha reventado Un bracito ¿Ese qué es? ¡Ay! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Poncho! 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 ¡Mira de marmer! Esto es para no salir nunca de casa Eso no va a salir nunca de casa Es mi diamante en el chico de calor Y las cosas esas Lastimosamente me tendré que quedar en casa ¡Ay qué bonito! A ver Me obligan ¡Oh! Qué tastito más chulo Oye, oye El tasto Este tasto es muy bueno A ver, a ver El tasto de... ¡Ooooh! Y el... El tasto del pijama del Cristian Ahí va También, también, también Madre mía Madre mía Madre mía El pijama... Los pijamas... Están para estrenarlo, eh A ver El vídeo ese de... ¿Cómo era? ¿Se está acabando? Sí Lo de... ¿Qué me enseñó a Fátima con Cristian? No sé, no sé cuánto Mira, mira ¿Qué mal? Ha puesto mi nombre con un H No me quiere Qué mal Me siento trot Eran... Eran otro Cristian ¿Te han puesto triste? Sí, mira ¿Te han puesto triste? Para ti triste Para ti triste Tristian Mira la troncita Mira... Mira... Mira el golo Mira el golo Mira el golo La troncita de Marmel ¡Fátima! La bestia vuelve a su cueva ¡Están cerrados! El caracol grande Y gigante Se mete en su casa ¿Algún problema? No ¿Cómo? La verdad que sí ¿Y es finito? Ya Eso la tiene en consideración Me da libertad de movimiento, eh ¡Que me derrito! ¡Que te derrite! ¿Están bien, no? ¿Te están bien de...? Me tengo que probar la otra Y es mía, pero... Pero un pie se lo nota, ¿no? No, porque si... Ando con un pie... Y si no, es que mi pie izquierdo se activa cuando me pongo la zapatilla derecha No, porque yo ando con ella directamente Ah, vale Yo no sé tú, yo bajaría si a comprar pan No, yo también ¿Así? ¿Así? Totalmente Están guapísimos, eh ¿Están bien, Ari? ¡No! 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 ¡Ahora! ¿Qué? Hemos visto... Movimientos raros hacia esa zona ¿Manolo? No Venga, hay la estronguesita que es en la habitación ¡Vámonos! Nos atrapa así, dos a la cama ¿Eh? Estoy grabando, eh, me da igual, eh ¿Puedo entrar? ¿Eh? ¿Se puede entrar o no? Sí No se puede ¿No? Secretos de Estado ¿Qué ha pasado? Secretos de Estado Venga, pues me voy a comer una gomita Yo también No, yo también No, yo también Tome una fresita Tome una fresita Tía, como huevo Mmm, que rico ¡Mua! Tome una Tome una ¿Eh? ¡Paga! No debería, me ha despertado Me ha quitado las sábanas Me ha quitado el corchón Me lo ha quitado todo Era chítimo ¿Estás triste? ¿Estás triste tú? Muy triste ¡Muy bien! Lo que hay aquí te va a quitar la tristeza No, vamos a ver Lo que hay aquí me pertenece Esto es mío Esto es mío Y lo huecito para mí Todo es mío ¡Mmm! ¡Ali, ahora lo que está aquí es la columna de la chuchería! Se la está gestionando toda Con mis cosas de reyes ¡Eso! ¿Eso de qué es? Creo que es de piña De piña con el dibujo en rosa Esa es fresa ¿Cómo va a ser de fresa el dibujo verde? Chiquillo ¿No ves el dibujo con una fresa? ¿Qué estafa es esa? Hombre, no es normal Ese no es de piña ¿De qué? De fresa Claro, de fresa No lo sé Por definir Un sabor por definir, ¿no? Intento de fresa Vale Bueno, Ariel, ¿qué te estás probando? Ya me ha acabado bonito Probándola ¡Uy! Que le quedan muy bien las zapatillas, ¿eh? Sí Veo a alguien Veo a Baltasar El morenito Trae el morenito que trae un regalito El último regalito ¿Quién ha dicho que sea para ti? ¿Con tu buena etiqueta? Mentira Sí Mira, este sí es de Baltasar ¿Este sí es de Baltasar? ¿Este sí es de Baltasar? ¿Vuelta bien? Huele pan ¡Tatatatán! ¡Tatatatán! ¡Eee! ¡Eeey! ¡Eeey! ¡Guapada! ¡Qué bestialidad! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Ahora sale a la calle Con una rosera de toda la otra Mira, mira Ya me lo he ido a dos veces ¿Qué le vas a hacer? A ver, a ver No, he desabrochado los cordones No, he desabrochado los cordones A ver, está para acá No, trae para acá No le toques sus zapatos ¿Están bien? A ver, están chulos ¿Qué tallas son? Vaya, no me caben por cinco Me da igual, yo puedo encoger los dedos Son guapos Espero que no se haya equivocado en el número No se haya equivocado, coño Aunque se tenga que cortar medio talón Es que están los cordones apretados ¿Está bien? Espera que el pie no le respira Efectivamente A decir que te intimidas ¿Te intimido? Oye, ¿será la de esto? ¿De esto que mejor no deja que corra? No, no No, no, no deja que corra Vale Pues nada Pero bueno Que corra al aire Que corra al aire Sí Es que vienen No, es que vienen con los cordones muy apretados Está chulo Están guapos Están guapos Y con el rosita Deforme y transforme La rosita, qué chulo queda Con los calcetines de... ¿Cómo es? Gipul Oye, ese poncho te queda bien, ¿eh? Trabajóme y transforme Te queda bien, ¿eh? Bueno, a nosotros ahora lo que vamos a hacer es cortarnos un trocito de rosco, ¿vale? Sí Vamos a desayunar un poquito De rosco, vamos a desayunar un poquito En mi caso es Magdalena que no como mucho A él no le gusta rosco Venga, ya Sí, apretamos Esto es lo mismo Su padre, ¿eh? ¿Apreta? Sí Pero te están bien Es que la solapa ¿Cuál solapa? Esta que está súper apretada ¿Sí? Eso me pasa a mí con los blancos ¿Pero de número es el tuyo? Sí De número sí Bueno, ya Uy, yo te voy a coger ¿No? Es que porque tengo un sábado más alto que otro Claro Claro, es que... A un, a un No es más alto que otro Venga, esto es Garcita ¿Cómo te están? Sí, bien ¿Bien? Se le toca a probar los cordones Vale Venga, pues nada Pues vamos a... Vamos a comprobar nuestro... Lo que nos han traído los Reyes Magos Que esté todo correcto ¿No? Sí Por si hay que probar algo Por ejemplo, el ratón El casquito Que es todo, todo bien Antes de que se vayan los Reyes Porque todavía hay que decir a los Reyes Que si hay algo que no está bien, pues... Después de desayunar Después de desayunar Eh, amigo, pues nada Vamos a tomar un rosquito Tengo que hacerle, ¿cómo se llama? El rodaje de Armando El rodaje de Armando Hay que probar que funcione bien Este muñeco no le vuelta sobre... No, no, porque ustedes saben que los Reyes Magos se van Y antes de que se vayan Pues tenemos que decir si están bien o no están bien, ¿vale? Venga, pues nada Vamos a desayunar Adiós Adiós Y el agüita fresquilla Y el agüita El cristiano quiere con la caja Y ahora, pues nosotros nos vamos a tomar el rosquito de Reyes ¿Verdad, Ariel? Sí Sí Está ella Hablando con sus amigas Lo que le han echado los Reyes, ¿vale? No, se la deja puesta Lastimosamente No se la deja puesta Amor, que tú tienes el shanda, ¿eh? No sé de qué me hablas No sabes qué te hablas Se me va a tres días el shanda puesta Si compré un shanda y no se la quita en una semana Mentira Cada dos días lo hago Cada dos días Voy a ponerla Ya tiene un recambio Es que es muy calentito Es muy calentito Bueno, amigos Bueno, nada Nosotros nos vamos a despedir de vosotros Ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos Suscribiros Dadle al like A la campanita A la campanita A la campanita Para no perderos ninguno de nuestros vídeos Seguimos en redes sociales Que Juanito hace publicaciones En nuestro Instagram, ¿verdad? De Juanjo Barra Baja Ibn Ibn, perdón, que he dicho Ibn Ibn a por esto Ibn a por otro Y bueno, deciros que nos gustaría que nos pusieran en comentarios Que os han traído los Reyes, ¿vale? Si os han traído regalitos Y que os han traído Juanituber 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 Y si os han traído carbón Hace una barbacoa Pero Juanituber no por lo de youtuber Sino por Uber Uber Bueno, amigos Pues un beso muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo De la cocina de Juanjo And Family Adiós Agur Agur Adiós ¡Suscríbete!